Con el auspicio de Energy, energía que te mueve, presenta TV5 Noticias, edición central. Artesanas de Rari reciben histórico sello de origen. 35 alertas ambientales sumó el radio urbano de Linares en periodo invernal. En Teatro de Linares se pueden retirar invitaciones para la noche del bolero. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada del sábado 6 de octubre, vamos inmediato con las informaciones. Un momento histórico se vivió en Rari, comuna de Colbún. Las artesanas en Crín recibieron su sello de origen y son reconocidas y su producto como únicos en el mundo. Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. Mariposas, llaveros, collares, brujitas y un sinnúmero de productos artesanales, confeccionados con Crín desde los albores de la República, ahora tienen sello o denominación de origen Rari. Localidad apacible ubicada en Colbún, al costado sur de las termas de Panimávida, a 22 kilómetros de Linares. Sello de origen es un reconocimiento para preservar estas manufacturas únicas en el mundo. 94 años, porque eso es lo que tengo ahora. O sea, toda la vida. Y aprendí de 7 años a Tejier. ¿Quién le enseñó? La mamá. ¿Y a ella le enseñó la mamá también? La mamá, va pasando de madre a hija. Ahí íbamos aprendiendo todas a Tejier. ¿Y usted a qué le ha enseñado? A mis hijas. Tengo 66 y aprendí a los 8 años. ¿Quién le enseñó? Mi mamá, mi abuelita, porque yo soy artesana de tradición de familia. Yo aprendí jugando primero y fui haciendo círculo y después ya aprendí a hacer de todas las figuras que se ve acá. Feliz, feliz por este reconocimiento y a seguir trabajando las artesanas unidas. Así que esperar que con esto se los abran muchas puertas más para seguir avanzando. Ahora se les enseña a los niños y aprenden los niños y las niñas por igual. Ninguno se queda sin aprender. Todos ponen de su parte. Se interesan. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, perteneciente al Ministerio de Economía, busca potenciar y proteger comercialmente los productos tradicionales de nuestro país. Tras 5 años de estudios e investigación, certificó al CRIM como artesanía tradicional de RARI. Este es un día muy importante no solo para RARI, sino también para Colbún, pero es un día muy importante para Chile entero. El CRIM de RARI pasa a ser la indicación geográfica, denominación de origen, el sello de origen número 30 de Chile y pasa a formar parte de un grupo muy selecto de productos que tienen una fuerte identificación local. Desde las aceitunas de Azapa hasta el Cordero Chilote, la Tunda Isla de Páscoa, la Langosta de Juan Fernández, los chamantos de Doñigüe, en fin. Podemos decir que somos la primera región en Chile que tiene dos denominaciones de origen a su artesanía regional. Pilén, de la comuna de Cauquienes, tiene un sello de origen que es una denominación de origen y ahora el CRIM de RARI. La artesanía en CRIM ha pasado a través de generaciones y ahora, gracias a este sello de origen, los consumidores podrán fácilmente identificar la autenticidad de estos productos. Un resultado que ha generado satisfacción en todos los niveles. Nosotros en Colbún, como es sabido, tenemos un patrimonio artesanal invaluable y la piedra angular de este patrimonio es el CRIM. Es una artesanía centenaria que nació acá en nuestra comuna, en nuestro sector de RARI, que el día de hoy logra un avance gigantesco. Este grupo de mujeres que a través de los años han generado esta artesanía única a nivel mundial y que hoy día reciben este reconocimiento que es una protección legal al producto que desarrollan, pero sobre todo una puesta en valor. Palabras de felicitaciones y un evento más que merecido para las artesanas de la comunidad de RARI. Hace tiempo que veníamos trabajando por esto, desde el gobierno regional apoyamos con recursos también para que esto se llevara a cabo, así que muy contentos, felicitarlas gratamente y que el CRIM siga creciendo aquí en RARI y que siga apareciendo en el resto del mundo también. Nosotros tenemos un taller que funciona todos los días viernes y que en el fondo hace que los niños también trabajen el CRIM desde pequeños y lleven esta tradición que viene de la tatarabuela, bisabuela, la abuela, toda la familia, tejen. Manufacturas en CRIM, un oficio ancestral único en el mundo, elaborado completamente a manos con agujas y tijeras. Figuras pequeñas con finas terminaciones, conocidas en Chile y en todo el mundo, desde ahora lucen flamante su sello de origen. Y vamos a otras materias. Se terminó el periodo de declaraciones y alertas ambientales por contaminación del aire. El balance, Linares sumó 35 episodios críticos. En conclusión, no se toma mucha conciencia del mal uso de artefactos a leña y se requiere impulsar la compra certificada de extinso. La Ceremia de Salud del Maule realizó el balance de la aplicación del Plan de Descontaminación 2018 en periodo de invierno en la comuna de Linares. Esta ciudad, hasta el último día de septiembre, sumó 35 episodios críticos con declaración de alertas ambientales. Este año en la región hubo más episodios, pero en Linares hubo dos episodios menos. El año pasado hubo 37 episodios críticos, en Linares este año hubo 35 episodios críticos. Lo que se aumentó fue la fiscalización y los sumarios que se realizaron. Este año se realizaron 12.000 fiscalizaciones acá en la provincia de Linares. Y además se hicieron 97 sumarios sanitarios, versus el año pasado que hubo solamente 19 sumarios sanitarios. Se trató del segundo año de aplicación de estas fiscalizaciones en el radio urbano por el uso de estufas a leña. La idea es que cada vez seamos un poco más estrictos y bueno, esto se nota en quizá los episodios, sigan habiendo episodios porque no depende solamente de que enciendan o no las estufas, depende de un montón de otros factores. Lo que sí se ve reflejado es que en el área de salud existen menos urgencias respiratorias. Restará por saber de qué manera las autoridades de salud y medio ambiente promoverán el recambio de calefactores o en su defecto la compra de leña seca y certificada. Y parecerá ser que recién a fin de año o inicios del 2019 se destrabará el proceso para continuar la construcción del edificio nuevo para la PDI de Linares, que persiste como un elefante blanco en la Alameda Valentín Letelier. El futuro del edificio de la Policía de Investigaciones en Linares parece contar con una vía de destrabar finalmente su terminación. Dudas que resolvió el intendente del MAULE, Pablo Milad, respecto de una nueva empresa. Tuvimos relación y comunicación directa de qué faltaba para continuar con ese abandono de la empresa, de la construcción final. Nosotros hicimos toda la documentación correspondiente a lo que le competía a lo que es arquitectura. Solo restarían los trámites administrativos en la institución para avisar el reinicio de las faenas. Se mandó toda la información a la PDI y solamente ellos están en un proceso de licitación hoy en día, que puede salir en cualquier momento, porque saben que tienen que pasar por toma razón de la Contraloría y posteriormente le damos al vamos a lo que es la licitación. Y en ese proceso están yo creo que va a salir en cualquier momento, pero ya estamos en la fase final y una vez por todas terminar ese edificio, que es un monumento a la dejación de muchas obras que han dejado bastantes empresas acá en la región. Un elefante blanco que ha permanecido casi más de un año, esperando superar el fracaso de la empresa licitada que declaró su quiebra. En TV5 Noticias se les comentamos que el Instituto Cultural Margot Loyola Palacios de Linares mantiene disponibles las invitaciones para poder asistir gratuitamente a la Noche del Bolero, que será el próximo jueves. El Teatro de Linares promete ser el escenario ideal para un momento especial en lo que será la Noche del Bolero. El reconocido cantante nacional Manuel Meriño junto a Alfonso Sepúlveda y los clásicos de San Javier están anunciados para el próximo jueves 11 de octubre. En esta primavera hemos querido celebrar un género musical que sentimos que es transversal, que convoca a mucha gente de tal manera que vamos a tener la Noche del Bolero en la voz de Manuel Meriño, Alfonso Sepúlveda y los clásicos de San Javier van a estar presentando en formato trío las canciones más clásicas de este género que se resiste a morir y que significó tanto para una generación de chilenos y de latinoamericanos en realidad. El Instituto Cultural Margot Loyola Palacios, con el aporte del Gobierno Regional de Maule y su programa Fondos para Teatros Municipales 2018, ofrece este evento gratuito. Se trata de un evento que hemos podido realizar gracias al financiamiento del Gobierno Regional. Tenemos invitaciones disponibles en el Teatro Municipal de Linares y en el Instituto Cultural Margot Loyola para que nadie se quede sin participar. Fecha y hora del evento. El próximo jueves 11 de octubre a las 20 horas, puntualmente, en el Teatro Municipal de Linares. Los esperamos. La cita será entonces del jueves 11 de octubre a las 20 horas y las invitaciones se pueden retirar desde ya en el Teatro Municipal de Linares. Un evento entonces que promete ser imperdible y como una inversión necesaria, catalogan consejeros regionales de la provincia el aporte de 400 millones de pesos para reparar calles, aceras y calzadas en la comuna de Linares, el cual fue aprobado por unanimidad. La verdad es que hacía mucho tiempo que estábamos preocupados sobre todos los consejeros regionales de la provincia y en el caso particular yo que soy consejero regional de la provincia, pero que soy de Linares y era muy necesario hacerlo. Y es muy importante lo siguiente. La gente tiene que saber que los recursos que nosotros aprobamos es cuando los municipios presentan proyectos. Si no hay proyecto, no hay aprobación. Felizmente aquí la Municipalidad de Linares trabajó en este proyecto, vio la necesidad de que andamos todos los días, las calles son un desastre, hay lugares que son intransitables y era muy necesario. Así que ahora ya viene todo lo que es el trámite administrativo. Esto fue aprobado por unanimidad, ahora viene todo lo que es el trámite administrativo para que ya luego se pongan a trabajar y la gente, fundamentalmente los automovilistas de Linares, transiten por las calles que corresponden. En otras temáticas, un recorrido por la nueva tenencia de carreteras en Linares encabezó el Ministro de Obras Públicas en una extensa agenda que cumplió en el Maule. De paso, respondió a la inquietud por cambiar la ubicación del peaje en retiro y la nueva concesión de la ruta 5 Sur. Una visita inspectiva a la nueva tenencia de carreteras de Linares encabezó el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. El recinto ubicado en el costado oriente de la ruta 5 Sur contempla tres edificios y dos niveles. Junto con eso se está avanzando en la construcción de pasarelas, paraderos, protecciones, calles de servicio y una rotonda, una obra que en su conjunto abarca más de 40.000 millones de pesos de inversión que se está ya comenzando a ejecutar y que sigue el próximo año, una vez que estén aprobados los distintos proyectos de ingeniería. La obra incluye un moderno helipuerto de 700 metros cuadrados que será estratégico para responder a emergencias en esta zona. Nosotros tenemos tres tenencias carreteras asociadas a la región, una por cada provincia, lo que está asociado a 5 Sur, la excepción de Cauquienes, y tiene aquí unas dotaciones que son óptimas, no obstante que siempre está un diseño a futuro de ir creciendo y además ir colocando alguna unidad especializada que tenga relacionado con el tránsito. En Linares plantearon la necesidad de obras adicionales y eliminar la plaza del peaje de retiro. En la nueva concesión habrá modificaciones según adelantó el Ministro. Linares es la comuna más grande de todo el Maule Sur y no solamente requerimos como ciudad y en la petición que le hemos hecho al Ministro de Obras Públicas un nuevo trébol de acceso, necesitamos además caleteras o calles de servicio, necesitamos además un nuevo acceso, no solamente en el acceso norte, en la pasarela de los leones, sino también en el acceso sur, lo que es el sector de la isla y finalmente el traslado del peaje de retiro al Perquilauquén. Cuando hagamos la relicitación vamos a transformar el sistema de peajes al sistema de telepeajes, de peajes llamados de free flow, en los cuales no hay casetas de peajes tan distantes una de otra, sino que son mucho más continuas, cada cual cobra en consecuencia un peaje más moderado. Las rutas concesionadas siempre pagan peajes aquí y en todas partes del mundo, pero ¿de qué se trata? De hacer un pago mucho más justo, porque ¿qué es lo que tenemos hoy día? De que entre Linares y Parral, por ejemplo, tenemos un peaje, ¿no es cierto? Pero todo el mundo que circula, por ejemplo, entre antes del peaje y Linares, no paga nada. La nueva tenencia cuenta con capacidad para 17 funcionarios y está adaptada a las nuevas necesidades de la seguridad vial. En TV5 Noticias les comentamos que una denuncia ciudadana finalmente terminó en una respuesta. Se desplegaron trabajos de emergencia para derribar un muro que amenazaba con desplomarse sobre transeúntes en el sector céntrico de Linares. En todo un peligro se transformaba en mal estado de un muro en la esquina de calles Valentín Neterer con Yungbel en pleno sector céntrico de Linares. Ante las denuncias ciudadanas, la Oficina de Emergencias de la Municipalidad agilizó la tramitación de un decreto que obligaba al propietario a demoler la estructura. La petición y denuncia se concretó durante la jornada de viernes con maquinarias que procedieron a despejar la esquina. Hay un decreto de demolición emanado de la dirección de obras, el decreto 3619, donde el propietario tiene plazo hasta el 11 de octubre para hacer la demolición completa de este inmueble. Sin embargo, el señor alcalde ha optado por el peligro que revierte la caída de la cornisa, que puede ser en diferentes horas, en cualquier circunstancia. El señor alcalde ha decidido intervenir de manera de minimizar o mitigar los efectos de una tragedia que se pueda ocurrir acá. El cambio era necesario y lo que se observaba esta semana y que permaneció por años ya fue radicado como un peligro público. En temas de actualidad, de acuerdo a la encuesta CACEN 2017, una de cada cuatro personas dice que ha tenido problemas como demora la atención de salud o cambios de hora. Además, el estudio reveló que las mujeres se sienten discriminadas en los sistemas de salud. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Solo el 13% de las mujeres está afiliada a ISAPRE. El 80% pertenece a FONASA. Ese es uno de los datos que reveló la encuesta CACEN 2017 en el área de la salud. El estudio evidenció la discriminación que sufren las mujeres, en especial por los altos valores de los planes. Pueden llegar a ser hasta 180% más caros que para los hombres, solo porque la mujer está en edad fértil. Las mujeres, al sentirse castigadas por el hecho de ser mujeres, no acceden con la misma proporción al sistema de ISAPRE. Todo ello, que finalmente representa una discriminación por sexo y por edad, es parte de los temas que en la reforma al sistema ISAPRE se busca resolver para que no genere este tipo de distorsiones en la población. El estudio mostró que el año pasado el 74% de los chilenos no tuvo problemas en el acceso a la salud, mientras que el 25% sí los tuvo, relacionados a la atención en el recinto, las demoras y los cambios de hora. Por otro lado, los chilenos se enfermaron menos y solo uno de cada cinco declaró que tuvo algún problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos tres meses y disminuyeron las enfermedades laborales. Cuando vemos a la población distribuida por nivel de ingreso, o sea, sin mirar a qué tipo de seguros están adscritos, sino que solamente al nivel de ingreso del hogar en el que viven, vemos que de los que tuvieron posibilidad de atención, quienes declaran tener un problema, obviamente hay más porcentajes que declaran tener un problema dentro de las personas más vulnerables del país. A nivel general hubo una disminución en el porcentaje de personas que no tienen ninguna previsión de salud y también cayeron los afiliados a ISAPRES, que el mayor porcentaje están en Antofagasta. En cuanto a FONASA, se mantiene con cifras históricas, con una cobertura de 80% desde el año 2011. Respecto a las principales brechas, son en las consultas por especialistas, urgencia y atención dental. A continuación en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, que tengan muy buen descanso y recuerde que mañana domingo, a las 21 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición resumen semanal. Buenas noches. Con el auspicio de Energy, energía que te mueve, TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.